Para la música, para la música, DJ para la música Udíquense entonces, a ver, Cholita A los patitos por favor, nos ubicamos correctamente A los padres de familia por favor Corazoncitos, colaboren que sus niños estén en su sitio sentaditos mi amor A los docentes, colaboren también por ahí por favor Para que no puedan interrumpir esta hermosa fiesta, esta hermosa verbena Para poder todos apreciar los números que se están presentando esta noche Así que sentaditos mi amor, no se muevan ahí nomás Porque todos vamos a poder mirar, observar los diferentes números que se están presentando esta noche Ok Cholita entonces, tenemos ya el visto bueno Estamos ubicados correctamente Y vamos a continuar entonces con el verbeno de Israel ¿Sale muy bien? Cuando se guste A la respuesta dice, suelta la música DJ, suelta la Ya están bailando ellos Que hermoso baile por dentro Y las manos hasta arriba Así ¡Guau! Se mueven así ¡Guau! 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 ¡Move tanto! ¡A ver, tíndoro, bambú! Ay, Averna, tíndoro de primaria Este mundo esperando por los dos cuando suelen el mundo cuando suelen el mundo es que yo sé que te gusta se que te quita la alma mi madre me insista la santa sube y baja, mi madre me encanta sube y baja, no eres montaste y y